una cantidad de intervenciones tremenda, desde que arrancó el sonda al mediodía hasta la noche, hasta la medianoche, no sé si un poco más. Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Buen día, Enrique, y buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿cuántas intervenciones? Más de 20, por lo menos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Bueno, el viento con la llegada de ayer en horas del mediodía tuvimos que salir a intervenir en varias oportunidades, con algunos árboles caídos, ramas caídas también, bueno, algunas ocasionando algunos daños a las propiedades privadas, digamos, de algunas personas. Algunas ramas habían caído de riesgo de unos autos, bueno, cuestiones así, que bueno, hemos podido salir ayer a realizar todos estos reclamos, y bueno, tratando de llevarlo lo más rápido posible, tratar de llegar a todos los lugares donde han sido afectados con rapidez. Alfredo, buen día, Mercedes Lescano lo saluda. ¿Ha sido anormal respecto a situaciones anteriores por las mismas situaciones climáticas, o está dentro de los parámetros? No, en realidad ha sido, o sea, ha sido un viento bastante fuerte, obviamente, pero con menos daños en otras oportunidades anteriores, porque bueno, desde este último tiempo con pedidos del Intendente Franco Aranda, hemos llevado a cabo durante todo este tiempo un saneamiento de la arboleja pública, con podas realizadas y todo este tipo de cuestiones que han ayudado a que no sea tanto el daño ocasionado. Sí, hubo caída de árboles, cortes de cables, creo que el frente de alguna propiedad privada se vio afectado por la caída de los árboles también, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Algunas, bueno, han caído rompiendo alguna luneta de algún auto, alguna pared, alguna trisadura, pero bueno. Pero algunos daños son menores que son reparables, digamos, por parte de los vecinos y bueno, obviamente, nosotros tratando de, como decía al principio, de acudir inmediatamente, que el vecino no tenga tantos problemas y tenga tanto el árbol en la entrada de garaje o todas esas cuestiones. Alfredo, ¿la gente se comunica más? ¿Tiene ya el contacto con ustedes más fluido? ¿Ha ido avanzando esto con el tiempo? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ya los canales de comunicación con los vecinos. Los vecinos inmediatamente están realizando reclamos, hasta por algún día el que el camión pasó, se quedó una bolsita de basura, los vecinos reclaman y bueno, estamos inmediatamente tratando de solucionarlo. Es muy fluida la comunicación, los vecinos tienen los teléfonos y se comunican bastante con nosotros. Alfredo, agradecemos el contacto con la red. Buena jornada y realmente transmitir las felicitaciones al personal que estuvo trabajando. ¿Cuántos operarios, cuántos obreros estuvieron afectados? Bueno, desde ayer en la tarde estuvimos realizando estas tareas con tres cuadrillas, con camiones equipados con motosierras, motosierras de mano, motosierras de altura y bueno, los chicos realmente el trabajo que han realizado ayer ha sido bastante bueno para resaltar este tema, ¿no? Bien, felicitaciones para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.